Estamos en una incertidumbre muy grande en todo el mundo por causa de esta pandemia. Salve María, aquí les saluda el Padre Ricardo del Campo. Vamos a hacer una reflexión sobre el Evangelio de este domingo. ¿Cómo empieza el Evangelio de este domingo? No se perturbe vuestro corazón, le dice nuestro Señor a los apóstoles. ¿Qué quiere decir ese no se perturbe? Es que debemos mantener siempre la calma. La escena del Evangelio de este domingo es muy bonita. Está nuestro Señor con los apóstoles y nuestro Señor les está preparando ya para su partida, para la ascensión en donde Él ya los deja. Y los apóstoles están en esa incertidumbre de que ellos van a quedar solos. Nuestro Señor les dice, yo voy al Padre y ustedes conocen el camino. Entonces un apóstol le pregunta, Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entonces nuestro Señor da una respuesta extraordinaria que tiene una utilidad para nosotros hoy día muy grande. Él dice, yo soy el camino. Ese yo soy el camino es justamente la respuesta a la incertidumbre en que estamos viviendo hoy en el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con toda nuestra situación como la teníamos antes? Hay una incertidumbre y esa incertidumbre provoca sufrimiento. Entonces nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le responde Él a los apóstoles. Entonces hoy debemos tener muy presente esta frase de nuestro Señor. Yo soy el camino. En este momento en donde estamos en esta incertidumbre, ¿cuál es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que ese es el camino? Es que nosotros debemos mantener la serenidad, debemos mantener nuestra fe sólida y debemos saber que lo más importante de esta vida, esta vida es de paso, lo más importante en esta vida es perseverar en ese camino, es perseverar en ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo sus mandamientos, perseverando en el buen obrar y sabiendo que la vida tiene sufrimientos, que la vida tiene cruces. Y esas cruces nuestro Señor nos da el ejemplo, porque Él llevó su cruz hasta lo alto de su calvario. Entonces nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz. Entonces en medio de estas dificultades no debemos perder la calma, debemos mantener la serenidad, pero seguir caminando. Ese es un caminar en donde tenemos que tener muy claro que la finalidad de nuestra existencia no es vivir más y tener una mejor situación y tener todo asegurado. No, en este minuto nuestro futuro está incierto. Esa incertidumbre provoca inseguridad, provoca sufrimiento, sí, pero con fe, con fe nosotros podemos ir caminando en medio de un túnel. Estamos dentro de un túnel en donde no vemos la salida. Nuestro Señor dice, yo soy el camino. Entonces pidamos en este domingo especialmente esa serenidad y ese caminar confiante, llevando nuestra cruz, llevando el sufrimiento que toda esta situación conlleva, pero sabiendo que en algún momento habrá una salida. Pero esa salida sobre todo la debemos ver en función de la eternidad. Porque esta es una vida de paso. Todos vamos a presentarnos delante de Dios y debemos tener en cuenta que si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos promete después una felicidad eterna en el cielo. Entonces debemos mantenernos confiantes y con nuestra fe siempre robusta en este camino. Les vamos a dar ahora la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.